Y yo te quiero a alguien solo a ti, como nadie más te quiere y no sabe lo que siento cuando te abrazo de mi cuerpo, eres para mí, yo para ti, antes mismo te lo he dicho y la luna cada vez te digo, ¿qué tal estás para ti? Como yo y como yo, la yerte que eres solo yo y solo yo, me llamo por ti, allí como tu marido, como tu marido, y mi amor no flexible de los ojos como yo, la yerte que eres solo yo y solo yo, me llamo por ti, allí como tu marido, como tu marido, Yeah, give me one more for one, baby, I'm so holdin' Hey, 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 hey Hey, 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 hey Telles de hoy que se te vareca Pero a mí ninguna, ya me interesa Nadie más te quiere por ahora es bien Pueden darte jodias Formación es un sillón Pero es que como yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!